Vota por más educación, empleo y producción, ¡hora! Junto a Javier tú ganarás con trabajo y voluntad, ¡hora! Él no se entiende, es nuestra gente, ¿qué más esperas? ¡Paz que suceda! Vota por la prosperidad, con Duarte la tendrás, ¡hora! Por la salud y el bienestar, por la seguridad, ¡hora! ¿Qué más esperas? ¡Paz que suceda! Ven a sumarte, Vota por Duarte Él no se entiende, es nuestra gente, ¿qué más esperas? ¡Paz que suceda! ¡Paz que suceda! ¡Hora! 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 Vota por la prosperidad, con Duarte la tendrás. Junto a Javier tú ganarás, con trabajo y voluntad. ¿Qué más esperas? Haz que suceda, ven a sumarte. Vota por Duarte, ahora.